DJ Lobo Suena, suena, teléfono Penas, 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 penas Teléfono Milagro de la distancia Es mi última esperanza Ándale los mensajeros Dile del gran desespero Que siente mi corazón Gritando cuando la quiero E ignorando su perdón Ven, persíguela, conquístala, oblígala Convéncela Ya que mi razón no puede Con estas cuatro paredes Y esta desesperación Teléfono Suena, 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 suena Teléfono Penas, 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 penas Teléfono Teléfono Tengo tanto tiempo Sentado en la cama Y yo sufro mucho Sufro porque no me llamas Me sorprende la mañana Y ya no puedo dormir Canta el gallo Canta el gallo Y ladra el perro Y no se escuche el rin rin Tengo tanto tiempo Sentado en la cama Y yo sufro mucho Sufro porque no me llamas Tengo tanto tiempo Sentado en la cama Y yo sufro mucho Que yo sufro mucho Sufro porque no me llamas Mira ahí el teléfono RIN RIN Molesta a Rubén A mí, a mí no me molesta Llámame Aunque sea colegio Tengo tanto tiempo Sentado en la cama Y yo sufro mucho Sufro porque no me llamas Se cansó de esperarlo Y se durmió Al filo de las tres Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó Tiene el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Música Él está de lo importante Él está de lo importante El amor de su vida Se durmió ayer en el sillón Y el reloj marcó las tres ¿Quién le está de lo nicht? El amor le convida Soñando con el amor Y él se apareció a las pies Y él le está robando El amor de su vida Y él le está robando El amor de su vida Y él le cuidará su suelo Y él le endulzará su vida Y él le está ofreciendo El amor de su vida Robando sus madrugadas Disfrutando sus caricias Y él le está robando El amor de su vida DJ Love Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer No decimos nada Porque ahora ha llegado La mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas Mientras bailas Mientras bailas Besos y caricias Solo espero Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano suave Toma mi mano suave Y dulcemente Hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras Nos desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden Tómame la mirada Mientras baila en las miradas Mientras baila en las miradas Mientras baila en las miradas Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Un Seguro Guayacan Que, 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 que Que, que, que Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira que me amas por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizá no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Aquella última vez Que estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú No valías un suspiro Que no sé por qué razón Estuve tanto contigo Si fuiste espíritu en mi vida Si fuiste espuma en mi playa Y eres ilusión perdida Que ya de pronto se acaba Y de todo lo que hablamos Me puse a dar bien los cabos Y llegué a la conclusión Que no vales un centavo Que eres tú lo más barato Que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti No estaba la vida entera Hasta que me convencí De que eres cuna cualquiera Y eres manzana podrida Que no se nota por fuera Oye, que alguien le caiga ensayo Que se lo ponga Ya yo sé tu precio, corazón Te vi, te hablé Y llegué a la conclusión Ya yo sé tu precio, corazón Que no vales, que no vales un centavo Menos que un bellón Ya yo sé tu precio, corazón Mulata, 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 mulata Ya yo sé tu precio, corazón Que en la venta del mercado Yo te digo fuiste tú la más barata Ya yo sé tu precio, corazón Te digo adiós, adiós, goodbye Solón, 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 solón Ya yo sé tu precio, corazón No te hagas la bolita Has corrido un maratón Ya yo sé tu precio, corazón ¡Suscríbete! 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 Ya yo sé tu precioso corazón A ti no fueras tú, no, no, no Ya yo sé tu precioso corazón Pero que en mi la mamacita yo te digo No te rindo perdón, perdón Ya yo sé tu precioso corazón Lo que llevas en tu alma De tu trámame la maldición Ya yo sé tu precioso corazón Pero que ya lo sé, lo sé Pero que ya lo sé, lo sé Ya yo sé tu precioso corazón Pero que ya lo sé, lo sé Pero que ya lo sé Ya yo sé tu precioso corazón Ya yo sé tu precioso corazón Ya no sé tu precio, corazón Ya no sé tu precio, corazón Tú no vales un rellón Ya no sé tu precio, corazón Búscate a otro que baile contigo el son Ya no sé tu precio, corazón Son, 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 son Del aroma el son Ya no sé tu precio, corazón Ya no sé tu precio, corazón DJ Lobo Que me llame insaciable, solo dice la verdad Porque mi alma vanidosa jamás se cansa de amar Que me llame apasionado Que solo dice la verdad Que disfruto cada instante Cuando estoy enamorado Insaciable compañero Insaciable del amor No ha nacido quien me quite la locura de tirar a otra piel Quítalo Insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede agarrar Tal vez el derecho de tierra no es insaciable Como soy Insaciable compañero Insaciable compañero Insaciable en el amor Es que no resisto la tentación de amar Cuando se presenta la oportunidad Insaciable compañero Insaciable en el amor Haciendo juegos prohibidos Así el amor yo me lo digo Insaciable compañero Insaciable en el amor Pues si fuera un volcán en erupción Ha sido ahí toda mi pasión Insaciable compañero Insaciable en el amor Si esa es mi forma de ser Esta es mi forma de amar Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quite la locura de tirar a otra piel Y calor Insaciable compañero Insaciable en el amor El seducir a una mujer Me cita y haciéndolo Soy insaciable Insaciable compañero Insaciable en el amor Prueba y verás la intensidad En el amor Vos veo yo Insaciable compañero Insaciable en el amor Si siempre es curiosidad Ven, ven y pruébame Hoy lo hicimos exquisito De verdad que bien rico Me dejaste levitando Me inflaste sin él Yo me pusiste a volar De verdad que en esto eres la más criminal Cuando tú te trepas me pones a flamear Tú sabes tu truco Tú no vienes a inventar Tú me elevas Tú me elevas Es que con nadie te pueden comparar Tú eres el oficial No te pueden relevar Tú me elevas Tú me elevas Tú eres mi diabla Tú eres mi santa La que controla Tú la que manda En tu cuerpo vengo gravitando Me tiene como satélite flotando Tú eres mi inercia Me va controlando Y de mi planeta Tú me vas sacando Tú la metes lejos Como Tiger Wow, wow Esta sobra de actitud Tiene la apariencia de una muñeca Y esa belleza conmigo está culera Está contigo Qué rico se siente Cuando me susurra Solito se crece No la deja caer Tú siempre la elevas Me la entregas Cuando la prefiero Tú me elevas Tú me elevas Es que con nadie te pueden comparar Tú eres el oficial No te pueden relevar Tú me elevas Tú me elevas Tú eres mi diabla Tú eres mi santa La que controla Tú la que manda Encima de ella la don't cook Como Shaquille O'Neal Lo que siento por esa carne No es más grande que yo me Tú me sin daré la baby You know what I mean Tantos envidiosas Somos como el Dream Team Se de pastillas Como Jordan Tiene un coco morda Son ojos rojos Parecen mami que soldan Tú matas en to' lo coro Contigo no hay forma Tú eres del Calentón Tú no respetas normas Rededas sin papeles Amanecí en los cuarteles Tú y yo tono igual forever Contra nosotros mami Quienes Estar contigo que heavy se siente Cuando tú lo sobas solito se crece No la deja caer Tú siempre te la tomas beba Te la entrego toita cuando me la pide nena Tú me elevas Tú me elevas Es que con nadie te pueden comparar Tú eres el oficial No te pueden relevar Tú me elevas Tú me elevas Tú eres mi diabla Tú eres mi santa La que controla Tú la que manda Serefa, baby Domi D.S. Serefa, baby D.S. Serefa, baby Julio Julio Carlton Yera Verdea Classic Domi La sensación Domi, la sensación We did it again, baby We did it again, baby Verdea AL F例えば id D quién D D Gracias.